Nelson Mendoza, actual gerente regional de agricultura, evalúa continuar en el cargo, esto tras la propuesta de César Acuña. El funcionario recibió un reconocimiento por parte del Gobierno Regional de la Libertad por su destacada labor y por impulsar el programa y modelo de desarrollo agrario a nivel nacional de siembra y cosecha de agua. Sí me han invitado, pero tengo otras invitaciones también. También estoy evaluando dónde podría sentirme más cómodo para trabajar de mejor manera y en procura del bienestar del agro peruano en este caso. ¿Has recibido la propuesta? Sí, hemos recibido la propuesta y estamos evaluándolo. ¿En la gerencia de agricultura? En la gerencia de agricultura y en las regiones vecinas también, Huancavelica, Ica, Anca. Durante la gestión construyeron 15.000 reservorios en siete provincias de la Sierra Liberteña en beneficio de la agricultura familiar, personas que cuentan con asistencia técnica para el riego por goteo. Y lógicamente esas 35.000 familias que han tenido el contacto con los proyectos, la intervención, son los primeros en tener estos beneficios, pero nos falta el resto de familias que son 126.000 y que en la próxima gestión tendría que ir coberturándose mayor servicio para trabajar con un mayor número de familias de la agricultura familiar. En la exposición de logros de la Gerencia Regional de Agricultura durante el periodo 2019-2022, se presentó a las provincias más pobres donde falta reforzar e implementar políticas alimentarias.